¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué es eso ahora?! ¡Espera! ¡Espera! ¡Pues vamos a recorrerla toda y acabaremos en el manadero! ¡Ah! ¡Pero si me gustó acá! ¡Ah! ¡Pero si me gustó acá! ¡Ah! ¡Oye! ¡Qué! ¡Lo dicho! ¡Al matadero! ¡Al matadero! ¡Al matadero! ¡Pues es la Virgen de Campa Loma! ¡Un pato de la ching-lan-lan! ¡Ching-lan-lan! ¡Ching-lan-lan! ¡Me vas a revalar! ¡Revalar! 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 ¡En el regalo! ¡Si! ¡Pues es el robot! ¡Y llévame a Terlin-lan! ¡Ching-lan-lan! 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 ¡Y llévame a Terlin-lan! ¡Ching-lan-lan! ¡Ching-lan-lan! ¡Hapras mi ching-lan-lan-lan! ¡Hapras mi ching-lan! ¡Que vome! ¡Señar-lan! ¡No! ¡bokes es la Virgen Paibe- airer! ¡Yes! ¡Gracias!